Buenas noches, colegas. Vamos a empezar una sesión más de esta preparación al concurso de nombramiento y al ascenso. Vamos a compartir. A ver, ¿se puede apreciar, colegas? Estamos ya en la clase número 17. Ya esta parte estamos haciendo en dos momentos. En un momento seguimos desarrollando casísticas de los diferentes exámenes que han venido y en una segunda parte hacemos repaso de las primeras clases, pero ya los agrupamos por algún tema en particular. Entonces vamos a empezar. Para el día de hoy vamos a trabajar un poco de geometría analítica y transformaciones geométricas en la competencia de resolver problemas de forma, movimiento y localización. y me parece que también en regularidad. Entonces vamos a iniciar. Tenemos este gráfico que nos muestran tres rectas. La recta P, la recta Q y la recta R. Nos dicen de la recta R que es perpendicular. Esta recta R me dice es perpendicular a la recta P. Aquí. Y también me dicen que la recta P y la recta Q son paralelas. Estas dos rectas son paralelas. Entonces, respecto a las tres rectas P, Q, R, tengo que ver cuál de estas afirmaciones es verdadera, ¿no? Si la pendiente en Q es menos 2, si el punto 15,18 pertenece a R, o si la intersección de las rectas P y Q es 2,6. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de esas alternativas. Primero vamos a recordar un poquito, vamos a tomar algunos puntos de esta recta que me permitan trabajar aquí es la dirección de la recta a partir de dos puntos, ¿no? Y darle esta forma. Para eso, nosotros vamos a ubicarnos allí en... con algunos puntos. Aquí vamos a tomar algunos puntos. Vamos a ver... Vamos a tomar, por ejemplo, el punto A. Un punto A. Aquí vamos a dibujar un punto B. Aquí vamos a... Ahí tenemos estos dos puntos. Y a partir de esos puntos, vamos a... a trabajar, ¿ya? Nuestra ecuación punto pendiente. Entonces, ya hemos ubicado en A. Las coordenadas de A serían 0,3. Es lo que me interesa, ¿no? Y tendríamos 0,3. Y en B sería 6,0. Y vamos a hallar, primeramente, la ecuación en la recta P. Vamos a hallar esta ecuación, ¿ya? Y vamos a trabajar, ¿no? Ojo, ya tenemos los dos puntos. Tenemos esta... la ecuación de la recta a partir de estos dos puntos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nosotros tenemos por aquí nuestro punto A. A ver, vamos a hacer un poco de espacio. Aquí. Lo que queremos es la ecuación de la recta P. Eso es lo que queremos. Y tenemos a los puntos A. con coordenadas 6,0. Y también tenemos el punto B. Con coordenadas 0,3. No, al revés lo hemos puesto, ¿no? A, 0,3. Y B, 6,0. 6,0. Pues ahora vamos a trabajar nuestra... Más Y1. Y1 será 3. Igual. Y dice Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. 0,3. Vamos a tener 0, menos 3. X2 menos X1. X2 menos X1. 0,0. Todo esto va a multiplicar a X menos X1. X2 menos X1,0. Desarrollando esta ecuación, ¿no? Vamos a tener... menos 3... igual a menos 3 sextos. Y acá solamente nos queda X. Simplificando, aquí vamos a tener... ojalá, muy grueso. Y... menos 3... que sería igual a menos 1 medio... Y... Y... X. Entonces, nuestra ecuación para la recta P estaría quedando de esta forma. Menos 1 medio... X más 3. Entonces, aquí tenemos... podemos recontrolar la pendiente, ¿no? Que sería menos 1 medio. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ya tenemos la ecuación en P. Esta sería nuestra ecuación en P de esta recta. Ahora vamos a ver, eh... con esto tenemos que... la pendiente... aquí podemos inmediatamente ver que la pendiente en P... es igual a menos 1 medio. Entonces, aquí nos dicen... nos han dado una condición. Nos han dicho que... la recta R es perpendicular... Dicen la recta R es perpendicular a la recta Q. Y la recta P... R... Q es paralela, ¿no? Entonces, vamos a usar ahora... Ahora, estas propiedades... que tenemos en las rectas paralelas... ¿no? Si las rectas son paralelas... sus pendientes son iguales. Si las rectas son perpendiculares... entonces, el producto de sus pendientes... es menos 1. Entonces, nosotros ya tenemos... Bueno... ¿Entonces en clases? Sí, tengo curvas de ascenso. ¿De qué? Ascenso. La matemática. ¿De qué? Listo. Y damos los micros, por favor. Entonces, ahora... eh... sabemos que... P... es perpendicular... a R. Y con eso, nosotros establecemos, pues, que... la pendiente de P... multiplicado... por la pendiente de R... tiene que ser igual a menos 1. Como la pendiente de P... ya la habíamos encontrado... menos 1 medio. Ahora ya podemos también encontrar... la pendiente en R. Sabemos que este producto... tiene que ser menos 1. ¿No? Entonces, eh... la pendiente en R... nos va a quedar... la pendiente en R... nos estaría quedando como... eh... 2. ¿No? Haciendo todos los despejes. Eh... también nos habían dicho... que... las rectas R... que las rectas R... y Q... son paralelas. R y Q... ¿No? son paralelas. Y si son paralelas... entonces nosotros podemos decir... que las pendientes... de R... es igual... a la pendiente de Q... y esto es igual a 2. Entonces ya tengo la pendiente... eh... en Q. Eh... en una de las alternativas... nos decía... que la pendiente de Q... es igual a menos 2. Entonces aquí ya podemos ver... que esta primera... es falsa. ¿No? Esta confirmación... es falsa. ¿No? Ya aquí hemos encontrado... eh... para la alternativa... ¿No? Esto es falso. Entonces ahora vamos a hallar... la ecuación... para R. Ahora vamos a... encontrar... así que vamos a encontrar... la ecuación para... P. También ahora nos vamos a encontrar... concentrar... en hallar la ecuación... hallar la ecuación... de R. de la recta R. ¿No? Pero eso ya lo vamos a hacer... pues con esta ecuación... punto pendiente. ¿No? En esta de acá. Eh... entonces... ¿Qué nosotros sabemos... de... de esta ecuación? ¿No? Sabemos que la pendiente... en R... es 2. Y también sabemos... que hay un punto... ¿No? Que también... este punto B... pertenece... también a R... 6,0. ¿No? Entonces tengo... esas dos informaciones. Yo aquí tengo... yo sé que la pendiente... en R... es 2. y además... eh... el punto B... tiene como coordenadas... a 6,0. Y este punto... pertenece... a la recta R... ¿No es cierto? Este punto... pertenece... a esta recta R. Entonces nosotros aquí... podemos ya... eh... darle forma... tendríamos... que... menos... el X,1... en este caso... sería 0... el X,1... la pendiente... la tenemos... que es 2... X... menos... X,1... que es... que es 0... perdón... que es 6... que... igual... 2X... menos 12... ¿No? De acá nosotros... podemos ya... saber... eh... la ecuación... de la recta R... Y... tenemos la pendiente... que es 2... y la... el intercepto... en el eje... en Y... que sería... en... en menos 12... ¿No? ¿Qué más podemos... sacar de... más... con esto... ahora vamos a verificar... si el punto que nos dan... en la alternativa 2... nos dicen que... el punto 15,18... pertenece a la recta... este punto 15,18... nos dicen... pertenece a la recta R... entonces... ahora vamos a evaluar... si eso... es cierto... ¿No? Si ya tenemos aquí la ecuación... entonces sería... Y... es igual... a 2... por 15... menos 12... tenemos... 30 menos 12... sería... 18... esta... esta afirmación... o esta alternativa... entonces... es cierto... ¿No? Esto sí pertenece... a la recta... entonces... aquí estaría nuestra... respuesta... ah... si he enviado... el... el... material... a ver... yo tenía... a alguien agregado... lo voy a reenviar... la vez pasada... me dieron... un teléfono... como le puse... como le puse... he mandado al profesor... a ver... me dan un teléfono... y yo se los... este... se los envío... ustedes lo pueden mandar... al grupo... la vez pasada... mi nombre... pero no me acuerdo... qué nombre le registré... a... o... que me escriba... mi número es... 9... 9... 7... 4... 1... 10... a ver... alguien me escribe... y rapidito se lo reenvío... ahí... ahí... ahí tenemos... entonces... la clave sería... regresamos... ¿no? esta nos ha salido... verdadera... y esta... pues... si lo desarrollamos... va a salir... falso... en el solucionario... ya les pongo... esta respuesta... analizada... la clave... es la letra... B... me voy a... 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 se lo mandé... o sea... ya le... le escribí al profesor... ya me... responde a la pregunta... dos... y 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 vamos a la pregunta 2 igual también es una pregunta sobre gm entre analítica nos dicen acá dos rectas presentan las siguientes ecuaciones con relación a las posiciones relativas de estas rectas cuál de las siguientes afirmaciones es correcta nos dicen son rectas coincidentes ya que tienen las mismas pendientes y pasan por el punto son rectas secantes o son rectas paralelas son las características que tienen las rectas cuando las graficamos entonces nosotros vamos a trabajar esta a partir de estas ecuaciones que tenemos para ver qué son si son rectas coincidentes si son rectas secantes o si son rectas paralelas es las es en la primera ecuación todos tenemos la primera ecuación que tenemos nos dicen x Y por X menos 2 sobre 3 es igual a Y más 3 sobre 5. Y la vamos a poner en forma de ecuación. Vamos a ubicar su pendiente y el punto de intersección. Entonces, punto pendiente. Vamos a llevar a la forma de punto pendiente. Vamos a hacer los despejes correspondientes. Aquí tendría 5 por X menos 10. Acá era más, creo. 5 más X más 10. Y por este lado vamos a tener 3Y más 9. 3Y más 9. Entonces, acá nos quedaría quedando 5X más 1 igual 3Y. Yo solamente quiero Y. Y Y sería igual. ¿Dónde estás? Y sería igual a 5X más 1, 2 sobre 3. ¿De dónde acá nosotros podemos acomodar? Para ver la pendiente. Tenemos 5 tercios X más... Aquí nos estaría quedando 1 tercio. Entonces, podemos ver que la pendiente... La recta L1 es igual a 5 tercios. Y el intersecto en Y, ¿no? En este caso B, está tomando el valor de 1 tercio. ¿De dónde está? Correcto, ajá. Así es. Entonces, de la segunda ecuación, cuando trabajamos, también vamos a ver que van a tener la misma pendiente. Y entonces, van a ser, en este caso, rectas coincidentes. Porque tienen la misma pendiente y van a pasar por el mismo punto, ¿no? Entonces, nuestra alternativa es la letra A. Aquí es la opción A. Pregunta 3. Tenemos una recta. Que nos dice, a ver, esta recta L, ¿no? Nos están presentando en esta forma. Dice, representada gráficamente en el plano de coordenadas, pasa por estos puntos, punto A, punto B. Respecto de esta recta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Qué podemos decir de esta recta? El ángulo de inclinación de la recta L respecto al eje positivo de las abscisas es 53. En la recta L, B es un número positivo, ¿no? El intersecto con el eje Y es un número positivo. La recta L pasa por el punto 10,3. Vamos a desarrollarlo. Para poder llegar a la alternativa correcta. Nosotros, igual que en el primer ejercicio, tenemos los puntos. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación de la recta, conociendo estos dos puntos. Nosotros tenemos aquí, Y menos, Y1, ¿no? Y1 es menos 6. Igual, Y2 menos Y1. Es sobre X2 menos X1. X2 menos X1 sería 8 menos 0. Todo esto multiplicado, ¿no? Y2 menos X2 menos X1. Nuestro X1 es 0. Y vamos a tener Y más 6. Igual, sería 6. Y quedando 6 sobre 8X. Entonces, ahora tendríamos la ecuación multiplicando 3 cuartos X menos 6. Entonces, ya podemos reconocer que la pendiente es igual a 3 cuartos. Y que el intersecto con el eje Y, el valor de B, es menos 6. Entonces, ¿qué nos decía en la alternativa, no? B, el ángulo de inclinación en la recta L, dice B es un número positivo. No, entonces ya podemos ir descartando la alternativa B. Ahora, a ver, perfecto, muy bien, sí. No, la recta va a pasar por este punto. Entonces, vamos a verificar. Vamos a verificar si la recta pasa por este punto. Y para eso vamos a evaluarlo acá. Vamos a verificar si la recta pasa o pertenece a la recta, ¿no? Pertenece a la recta. Entonces, verificando, vamos a comprobar aquí. B es cuartos de X, ¿no? Pero X es 10 menos 6. Nosotros podemos sacar acá mitad 2, mitad 5. Tendríamos 15 medios menos 6. Acá tendríamos 15 medios menos 6. 15 medios menos 6. Con esto estamos probando que efectivamente este punto pertenece a esta recta. Trabajando que va a ser igual, pues, a 3 medios. Esa es nuestra alternativa sería la alternativa C. La pregunta 4. Tenemos la pregunta 4. Tenemos, dice, Vilma está resolviendo un problema. Ella va a modelar el problema mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Y ha graficado este sistema de ecuaciones. Aquí tenemos el gráfico que ha realizado Vilma. Entonces, se sabe que el procedimiento que ha hecho Vilma es correcto. ¿Cuál de los siguientes problemas podría ser el que esté resolviendo Vilma? ¿No? Ya que tenemos tres situaciones. Entonces, vamos a trabajar con... Lo vamos a resolver primero por geometría. ¿No? Vamos a ver las rectas. Para nosotros después ubicar este... Ese sistema que modela toda la situación. Entonces, aquí vamos a tener nosotros puntos. ¿No? Por ejemplo, vamos a tener el punto A. Aquí tenemos un punto. Para nosotros este punto es A. Luego vamos a tener aquí otro punto. Este punto va a ser B. B. Luego tenemos el punto C aquí. Que sería 7,0. Por último, vamos a tener un punto más. ¿No? Vamos a ubicarlo acá. Aquí vamos a ubicar. Tenemos al punto D. ¿No? 4,6. Entonces... Los puntos... La recta... Acá tenemos una recta. Y los puntos que pasan por ella es A y C. Entonces, esta sería nuestra recta L1. Por aquí tendríamos la recta L1. Con los puntos A y C. Por acá tendríamos la recta L2. Los puntos que pasan por esta recta serían D y B. Entonces, vamos a trabajar para que nos permita saber cuál es el problema que modela a toda esta situación. La recta L1 es el problema que modela a la recta L1 es el problema que modela a la recta L1. Si yo tengo los dos puntos, entonces voy a trabajar. Yo sé que aquí pasa el punto A. Por L1 pasa el punto A que es 0,7. Y pasa el punto C. Que es 7,0. A partir de estos dos puntos vamos a trabajar la ecuación de la recta. Dados estos puntos. Entonces tengo... Y2 menos 7 es igual a Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Luego tengo X2 menos X1. Todo esto multiplicado por X menos X1 que sería 0. Resolvemos. Y vamos a encontrar que Y menos 7 es igual... Vamos a tener menos 7 sobre 7X. Entonces nos va a quedar nuestra recta, nos va a quedar como Y, nuestra ecuación que estamos buscando, ¿no? Menos X más 7. Luego vamos a, como tenemos un sistema de ecuaciones, vamos a darle esta forma, su equivalente. Paso a este lado, tendría X más Y igual a 7. Y tendría una primera, una primera ecuación, ¿no? Que nos va a permitir modelar alguna de las situaciones que tenemos en las alternativas, una de ellas. Entonces acá me dice, miren, por ejemplo, una familia está compuesta por 7 integrantes. Aquí vemos X más Y es 7. Entre niños y adultos hay 7, ¿no? Podría ser. Podría ser porque ya encontramos 6. En una prueba de 10 preguntas, 8 puntos, se otorga 8 puntos por respuesta correcta, 0 por omitida y se restan 2 puntos por incorrecto. Acá también respondió 7. Aquí vamos a encontrar 7 vehículos. O sea, por allí todavía no es suficiente para encontrar la otra ecuación que va a modelar. Entonces esa ecuación que necesitamos la vamos a sacar de la otra recta. Tenemos ahora a L2. Con esa información lo vamos a trabajar. Vamos ahora a L2, ¿no? Ahora vamos también a hacer lo mismo para L2. Entonces, en L2 sabemos que está pasando por dos puntos que son B y que son el punto B. En B es 5,2. Y en D es 4,6. Entonces, mi ecuación estaría quedando pues que menos 2 igual a 6 menos 2, 4 menos 5. 4 menos 5, todo por X menos X1, que en este caso es 5. Resolviendo, vamos a tener que Y menos 2 es igual. Aquí me va a quedar 4 y aquí me queda menos 1. Entonces, vamos a tener menos 4. Multiplicar a X menos 5. Resolviendo todo, vamos a encontrar que Y va a ser igual a menos 4X. 4X más 20 y los que pasa acá sería 22. Entonces, su equivalente sería 4X más Y igual a 22. Aquí tendría la otra ecuación de nuestros conocimientos de geometría. Lo estamos llevando a esta forma donde nos permita modelar, contextualizar a lo que tenemos. Entonces, si nosotros contextualizamos ya a lo que vemos, la primera parte no nos ha ayudado, pero en la segunda sí nos va a ayudar. Porque nos dicen que esto tiene que tener este 22, ¿no? Entonces, por acá nosotros vemos que al comprar sus entradas que estaban 8 soles y 2 de niños han gastado 26. Entonces, esta no es. Dice, él obtuvo 36 puntos. Tampoco es. Y acá, en esta situación, vemos que hay 22 ruedas, ¿no? Entonces, la opción sería la letra C. Ahora vámonos acá. Siguiente pregunta. La 5. A ver. Aquí quiere, en esta pregunta dice, El propósito es afianzar la comprensión de las transformaciones geométricas. Nosotros debemos de tener en cuenta siempre el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo trabajar? El propósito. Y todavía nos dicen afianzar y viene en negrito y resaltado. Entonces, por allí nos está diciendo, ¿no? Que ya se ha trabajado la clase, ¿no? Podemos nosotros deducir que aquí ya ha habido una clase previa. Entonces, si el docente ya ha trabajado el tema de transformaciones geométricas, esta sería como una segunda clase. Y en esta clase lo que quiere es fortalecer los conocimientos ya adquiridos de transformaciones geométricas. Eso es lo que nos está diciendo en el primer párrafo. Además, aquí vemos, ¿no? Esta imagen. Y dice, haciendo uso de la imagen presentada, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para lograr su propósito? Entonces, esta imagen, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nuestro norte es afianzar la comprensión de las transformaciones geométricas. Digamos que ya estamos en un segundo momento. Entonces, vamos a ir viendo las alternativas porque allí están las actividades propuestas, ¿no? Por ejemplo, dice, pedir que expliquen de qué manera se han usado las transformaciones geométricas en la construcción de esta imagen es aquí, ¿no? Pedir que explique. Entonces, ¿qué estamos diciéndole al estudiante? A ver, con sus propias palabras, ¿no? Describe lo que estás viendo acá, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá? Hay giros, hay traslaciones, hay rotaciones. Y entonces, el estudiante, pues como ya ha recibido una primera clase, ya tiene esas nociones. Entonces, la imagen le va a permitir, pues decir, ¿no? Sí, obviamente aquí hay, se está dando una composición de transformaciones geométricas, ¿no? Entonces, esta está muy bien. La separamos. Veamos, veamos qué dice la opción B. En la opción B dice, solicitar que elijan una de las piezas de la imagen, ¿ya? Una de estas piezas le vamos a pedir y que representen tres transformaciones geométricas. Diferentes de dicha pieza. O sea, va a sacar una pieza, ¿no? Va a dibujar en una hoja y va a hacer que rote, que lo traslade y que lo, y que se refleje. Entonces, aquí nosotros no perdamos lo que nos está diciendo. El propósito es afianzar. Y si nosotros le estamos diciendo que elija una pieza y se ponga a trabajar, pues lo que van a hacer es ellos familiarizarse más aún con lo que están trabajando. Pero les va a permitir discriminar, ¿no? Lo que están haciendo ellos es discriminar estos tres movimientos. Están familiarizándose con la comprensión de las transformaciones geométricas. Pero yo quiero afianzar, o sea, quiero hacer un poco más, ¿no? Yo tendría que buscar algo más. Aquí estoy haciendo que el estudiante se familiarice, ¿ya? Estoy haciendo que el estudiante discrimine. Discrimin, ¿no? Yo también tendría que tratar de que él haga como una, digamos, él al, como una, a ver, si la clase pasada yo aprendí sobre simetrías, aquí, ¿dónde está la simetría? O sea, yo no tendría que sacar una figura fuera para que él, sobre solo una figura pueda ver. Él tendría que identificar en este conjunto de figuras dónde está, si hay simetrías, ¿no? Que él vea la traslación, cómo se está dando, ¿no? Si hay traslación, cómo es esta, que lo pueda hablar, ¿no? Entonces, no, 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 digamos que no tiene mucha fuerza. Más fuerza tiene esta. Porque él va a usar lo que ya sabe, ¿no? Y lo va a decir con sus palabras. Dice, en la tercera, dice, preguntar, ¿cuáles son las transformaciones geométricas que se puedan aplicar estas figuras? Entonces, esto es memoria. Prácticamente, él va a decir de, esto es recurrir a su memoria, ¿no? Ah, ya, las transformaciones geométricas son tres, ¿no? Y él lo va a decir. Que quizás no, no he interiorizado bien, pero se aprendió los nombres. ¿Cuál es la pieza que se repite en la imagen? Incluso la pregunta cuando me hacen, ¿cuál es la pieza que se repite? Es una sola pieza que se va repitiendo, ¿no? Es un teselado. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, está identificando una forma particular. Pero eso no implica que, que con esa forma particular, él pueda hablarme de las transformaciones geométricas, ¿no? Esta, de por sí, esta ya es muy baja, ¿no? Entre la B y la A. Aquí yo voy a hacer que el alumno se familiarice, que discrimine, ¿no? Pero en esta teselación sería bueno que lo haga, no, no jalando una sola figura. En cambio, es más fuerte, hay más, le piden más cosas, ¿no? En la alternativa A. Porque primero ellos van a recurrir a los aprendizajes previos que ya han tenido, ¿no? Sobre transformaciones y esas características que ya le han dado. Y entonces, él va a expresarlo de manera verbal. Porque le está diciendo, explica, ¿no? Y ese proceso es, este, es más rico que el discriminar o el trabajar con una sola pieza, ¿no? Por esa razón, es la alternativa A. Aquí. Es la alternativa A. Muy bien. Listo. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué es la alternativa A? En la pregunta 6, dice, una docente propone a los estudiantes la siguiente actividad, ¿no? Dice, recorten dos piezas de cartulina de forma rectangular y del mismo tamaño. Una de estas se mantendrá inalterable y será denominada pieza A. En la segunda pieza se debe recortar un pequeño trozo de forma rectangular en la parte superior derecha. Después del corte quedará la región hexagonal que será denominada pieza B. La docente ha planteado las siguientes tareas relacionadas con esta actividad. ¿Cuál de ellas es de mayor demanda cognitiva? Para poder, este, ver en las alternativas vamos a hacer la tarea, las indicaciones, pues, que está dando la docente, ¿no? Respecto a esta tarea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos, dice, dos piezas rectangulares, ¿no? Él nos dice, hay dos piezas rectangulares. Una pieza A y una pieza B. Pero en la pieza B se le ha recortado, dice, ¿no? Entonces, esta es la pieza A que tenemos, vamos a dibujarla, ¿no? Aquí tenemos la pieza A y aquí tenemos... No se visualiza, maestra. No se visualiza, un ratito. Sí. No se visualiza, no se visualiza. Aquí tenemos la pieza A, ¿no? Luego me dicen, esta pieza es un rectángulo, pero en la pieza B, me dice, se le va a recortar en una de sus esquinas, ¿no? Aquí, para la pieza B, me dice, hay que recortar en la parte superior, entonces vamos a formar aquí, vamos a insertar una forma, dice, recorta en forma rectangular un pequeño trozo, por acá, ahí está, esto se le está quitando, ¿no? Y nos está saliendo, nos va a quedar este hexágono. Vamos a recortarlo y llevarlo acá. Vamos a recortar. 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 Ahora sí, ya salió ya. Ahora sí, ya salió ya. Esta es la pieza B. Estas son las indicaciones. Ya, a ver, acá tenemos la pieza B. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dice, el área de la pieza A es menor, igual o mayor que el área de la pieza B. Entonces, aquí tenemos, digamos, este que sea B, este que sea A. Ahora, obviamente, el área de, el área en la pieza A es mayor que el área en la pieza B. Aquí también, esto será A, esto será B. Como le hemos quitado, este ya será C, este será B, este será E y este será, digamos, de longitud F. Entonces, estamos viendo que esa, reconocer el área, esto ha sido fácil, ¿no? Se reconoce, se reconoce rápidamente que es fácil de, es fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, estamos buscando aquella donde movilice mayor, mayores habilidades, ¿no? Combine más. Entonces, la opción A no me estaría ayudando. Porque rápidamente lo hemos podido encontrar. Es la B. El perímetro de la pieza A es menor o igual o mayor que el perímetro de la pieza B. Entonces, va a tener, el estudiante va a tener que hacer un análisis, porque acá esta longitud A, ¿no? Es la misma longitud si sumamos D y si sumamos F. Entonces, aquí vamos a tener que los perímetros van a ser igual, pero eso no lo sale, no lo va a ver tan fácilmente. El estudiante tiene dificultades al momento de visualizar, ¿no? Aquí. Luego acá también, esta longitud B, que es la misma longitud cuando sumamos C con E. Entonces, aquí va a ser un trabajo un poco más, ¿no? Aquí va a tener que hacer un análisis previo, ¿no? Análisis previo para reconocer este, para reconocer que los perímetros, el perímetro de A, es igual al perímetro de B. Aquí está movilizando más. Del momento que ya trabaja haciendo un análisis, hay mayor movilización, ¿no? De habilidades. En la tercera opción dice, ¿cuánto es el perímetro y el área de la pieza B si se conocieran las medidas de cada lado? Bueno, entonces acá lo que me está preguntando es simplemente que encuentre un cálculo, ¿no? Lo que voy a aplicar es un algoritmo. Perímetro, voy a sumar toda la, ya le hemos dado a cabo algunos valores, lo sumo, encuentro el área, ¿no? Entonces, estoy aplicando algoritmo. Como me está diciendo mayor demanda cognitiva, pues nuestra respuesta sería la opción B. Nuestra alternativa es la opción B. Ahora nos vamos a la pregunta 7. Aquí dice, un docente ha propuesto tareas con el propósito de que los estudiantes apliquen la simetría de una figura respecto a un eje. Estas tareas son similares a las que se muestra a continuación, ¿no? Le dice, construye una figura simétrica, le da su eje, acá también le da. Tenemos un eje vertical, un eje horizontal, entonces tenemos una simetría axial. Algunos de sus estudiantes, dice, han mostrado un buen desempeño al resolver esta tarea. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que el docente proponga para que estos estudiantes sigan progresando en su desempeño? Aquí lo que me están diciendo es que hay algunos estudiantes que ya han podido trabajar esto, ¿no? O sea, ellos tienen ya un buen desempeño. Entonces, lo que sí quiere es hacer que estos estudiantes, pues, sigan avanzando. Ya están, digamos, en logrado, se vayan al satisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con ellos? A ver, me dicen por acá. Entregarle un pedazo de cartulina de forma cuadrangular y pedir que la doblen por la mitad. Así doblada, solicitar que dibujen una figura en una de las mitades y pedir que recorten la figura manteniendo doblada la cartulina. Luego pedir que desdoblen la cartulina y observen lo que se formó. Pero estos chicos ya, digamos, han avanzado más allá porque ellos ya aquí están aplicando la simetría, ¿no? El propósito es que apliquen la simetría, pero ellos ya demuestran en el aula, en el trabajo, un buen desempeño. Entonces, nosotros queremos que ellos avancen más, ¿no? Mientras los otros van llegando, ellos, para que sigan avanzando en su desarrollo. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a hacer esto? Si nosotros trabajamos aquí en la primera opción, para ellos no sería ayuda. Porque aquí lo que se está haciendo es explorar. Aquí se está explorando, ¿no? Y se está reconociendo, explorando y reconociendo simetrías. Y estos estudiantes ya avanzaron esta etapa. ¿No? Entonces, esto para ellos no es, no sería lo recomendado para ellos. Luego, aquí en la segunda opción, dice, entregar un geoplano. Con trama cuadriculado, con lías, para que formen al polígono. Luego, pedirles que construyan la figura simétrica de dicho polígono, considerando, pues, un eje vertical, un eje horizontal. Luego, pedir que realicen lo mismo con otros polígonos. Es interesante cuando vamos a usar material, ¿no? Este sobre todo el geoplano. Pero el problema es que en el geoplano, por ejemplo, no, nosotros no lo encontramos en la secundaria. Si hay como material, lo tiene primaria. Y entonces, para nosotros, esta es, digamos, una propuesta que no, que ya presenta cierta dificultad, que nosotros la pongamos en el aula, ¿no? Uno. Otro, que nosotros le estamos dando pautas al estudiante, ¿no? Le estamos diciendo, ¿cómo lo vas a hacer? Y lo que nosotros queremos es que ellos, pues, para este grupo de chicos que ya entienden, esto es algo rutinario, ¿no? Incluso para ellos es hasta aburrido, porque ya no tienen más curiosidad. No es nada nuevo, ¿no? Entonces, no, para ellos no sería indicado esto, ¿no? Hay dos, 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 este, alcances aquí, ¿no? Luego dice, entregarles una hoja cuadriculada para que dibujen en ella un polígono. Luego pedir que construyan una figura simétrica de dicho polígono, considerando un eje de simetría oblicuo. Mira, siguen trabajando con simetría, que ha sido su propósito, ¿no? No, apliquen la simetría, pero ahora le está dando el eje oblicuo, que no es tan común. Mayormente trabajamos simetrías con eje vertical, con eje horizontal. Entonces, ellos ya avanzaron eso, entonces, aquí les va a hacer avanzar ahí, ¿no? Entonces, aquí nuestra alternativa sería la letra C. Aquí, este, este ya es para, para esos estudiantes, porque no son todos, ¿no? A esos estudiantes es más retador, ¿no? Tener, es un eje oblicuo, algo que rompe el esquema de lo que ellos han aprendido, ¿no? Entre horizontal y vertical. Muy bien, los que están participando. A ver, sigamos la pregunta otra. Dice, en la pregunta ocho, un docente ha identificado que sus estudiantes son capaces de realizar deselaciones en un plano con figuras como rectángulos, cuadrados, rombos y romboides. Sin embargo, cuando se les pide realizar deselaciones con otros cuadrilatos diferentes a los paralelogramos, los estudiantes no logran llevar a cabo lo solicitado. Los chicos dicen que pueden realizar deselaciones, ¿no? Aquí nos está diciendo, pueden ser deselaciones con figuras como rectángulos, cuadrados, rombos y romboides. Pero cuando les dice que usen otros cuadrilateros diferentes a estos paralelogramos, los estudiantes no pueden llevar a cabo esta tarea, ¿no? Deselación significa que yo tengo una superficie y esa superficie la vamos a cubrir. Si estoy trabajando con rectángulos, de tal manera que no me quede un espacio vacío, un espacio en blanco, y tampoco se superpongan las figuras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ellos les dan, dice aquí, otros cuadrilateros? Miren, acá dice, quieren que haga deselaciones con otros cuadrilateros, ¿no? Diferentes a los paralelogramos, ¿no? Entonces, esto de acá son los paralelogramos. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para que los estudiantes superen esta dificultad? Entonces, aquí ya pueden hacer deselaciones, pero con otro tipo de cuadrilateros no, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál de las siguientes acciones? Vamos a ver estas acciones pedagógicas que le va a permitir al estudiante conectarse, ¿no? Ver esa dificultad que tiene. Entonces, dice, entregar la imagen de una deselación realizada con trapezoides. Pero si yo ya le doy la imagen realizada, ¿no? En este caso de un cometa, y decirle que reconozca el tipo de cuadrilateros, pues no tiene sentido. Porque lo que quiere la maestra es que ellos hagan las deselaciones con otros cuadrilateros, ¿no? O sea, aquí no está yendo al propósito, ¿no? Le está entregando ya la imagen hecha y entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? Ya tiene la tarea lista. Entonces, no está yendo, no va acorde a su propósito, ¿no? No va acorde a su propósito. En la opción B, dice, entregar piezas de cartulina en forma de trapecios. Todas congruentes y pedir que realicen traslaciones y giros de modo que les permitan realizar la actualización. Tercelación del plan, ¿no? Entonces, aquí les van a entregar ya trapecios, ¿no? Piezas, dice, piezas de cartulina que tienen formas de trapecio. También son cuadrilateros, pero son diferentes a los paralelogramos. Entonces, lo primero que va a hacer el estudiante, pues, va a explorar, ¿no? Son cuadrilateros, pero ya no corresponden a los paralelogramos. Luego, con ese trapecio, él, pues, debe realizar traslación, ¿no? Entonces, primero va a explorar la pieza que tiene, ¿no? Y tiene que, con esa pieza, buscar, pues, una forma de hacer la telestelación. Entonces, primero, pues, si acá tiene su pieza, hace una traslación, otra traslación, ¿no? Luego, va a ir mirando qué más puede hacer, ¿no? Qué más puede hacer para que pueda ir llenando, ir llenando todos los espacios. Entonces, aquí va a explorar, está viendo la forma, ¿no? De que él va a ir haciendo encajar este trapecio, ¿no? De tal forma que encaje. Entonces, no solamente va a tener que hacer, pues, traslación. De repente, va a tener que hacer algún giro, ¿no? Y pueda, de esa manera, hacerlo calzar. Todos dentro de la zona que tiene que teselar. Entonces, esta está muy bien, ¿no? Esta está bien. Vamos a ver la siguiente. Dice, entregar bloques lógicos geométricos. Triángulos, cuadrados, rectángulos y hexágonos. Pero acá, acá tengamos cuidado. Mira, le está dando triángulos. Le está dando hexágonos. Y acá, lo que la maestra dice, es con otros cuadriláteros. Entonces, aquí ya la pregunta se salió del contexto, ¿no? O sea, ya, ya rompió. No, entonces, esta sí no, no me va a ayudar para nada, ¿no? Entonces, la alternativa aquí es la opción B. Y la respuesta sería, la clave. La clave. Sí, yo no tengo acceso a sus grupos. Yo por ahí puse este teléfono o alguien que me dé un teléfono y yo paso el material. La vez pasada me dieron de alguien, pero no sé cómo lo registré, que no me acuerdo ahorita. Ustedes sí pueden reenviar en el grupo para poder darles el material. Pregunta 9. ¿Alguien puede escribir su teléfono? Lo registro un ratito y lo mando para que lo puedan extender. Vamos a tomar a Rocío, que fue la primera. Ya, yo te tengo ya. Esta fue. Tú te. Tú te. Tú te pregunta es tú, te. Yo tengo que reenviar acá. A ti es a la que te tengo registrada, pero no te puse Rocío. Ahí está. Listo. Rocío, ponlo en el grupo que tiene y ahí a los demás también lo pueden ver. ¿Ya? Ajá. Listo. Después ya lo voy a arreglar ese nombre. Listo. Ahora aquí vamos a la pregunta nueve. En la pregunta nueve me dicen, el registro simultáneo de la hora de tres momentos distintos en dos relojes, uno en perfectas condiciones y otro descompuesto es el siguiente. Nos están dando en perfectas condiciones y lo que marca el reloj descompuesto. Nos dan tres tiempos. ¿Qué hora marcaba el reloj descompuesto cuando el reloj en perfectas condiciones marcaba las doce? ¿No? Entonces vamos a, aquí vamos a trabajar. Primero vamos a analizar lo que tenemos. ¿Ya? Vamos a analizar lo que tenemos. Vamos a hacer una pequeña tablita. A ver, tenemos dos, tres. Aquí tenemos el reloj uno, el bueno, tenemos dos. Y nos dicen, ¿no? A las dieciocho horas, el reloj en perfectas condiciones marcaba las dieciocho horas y el reloj descompuesto marcaba las diecisiete cuarenta y dos. Luego nos dan aquí el reloj bueno marcaba las veintitrés horas, ¿no? Y el reloj descompuesto marcaba las veintidós coma treinta y dos. Entonces, podemos ir viendo que nosotros hay una, establecer una diferencia en los tiempos de estos retrasos. Por ejemplo, acá, entre el primer, entre reloj bueno y reloj descompuesto, hay una diferencia de dieciocho. Dieciocho minutos, ¿no? Luego, aquí, en el segundo, vemos que hay una diferencia de veintidós minutos. Vemos acá, hay una diferencia de veintiséis minutos. ¿Qué más podemos ver? Podríamos de repente... Veintiocho, parece. Ah, perdón, perdón. Veintiocho, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Veintiocho. Entonces, ¿qué podríamos ver acá? En las... A ver, vamos a ir viendo. Me estoy dando cuenta que aquí hay tiempos. Dieciocho, aquí estaría diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Entonces, voy a insertar por acá. A ver, vamos a dividirlo en dos columnitos. ¿Cómo vamos a usar ya nuestro lápiz acá? Aquí podría yo de repente ir dándome cuenta, ¿no? Aquí estaría diecinueve. El reloj bueno estaría en diecinueve, ¿no? Y podría darme cuenta cuánto podría marcar la diferencia. Aquí también yo podría ubicar veintiuno, ¿no? Y cuánto sería esa diferencia, ¿no? Aquí tendría que dividirlo en dos. Y también tendría a veintidós. Digamos que un poquito vamos a ir analizando de lo que tenemos, ¿no? Para poder ver. Entonces, aquí podemos ver que este va a ir en veinte. Hay una diferencia ya de veinte, veintidós, veinticuatro, ¿no? Veintiséis. Entonces, yo me estoy dando cuenta, ¿no? Que hay una serie, digamos, ¿no? Hay una razón que va aumentando de dos en dos. Y acá también va aumentando de uno en uno, ¿ya? Pero yo podría responderlo esto, tengo razón, ¿no? A través de una progresión aritmética. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo que yo ubique el reloj a esta hora, ¿no? A las doce del día. Entonces, no tendría aquí para allá, tendría que retroceder, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que ver, no? Bueno, vamos a darnos cuenta, lo vamos a resolver, ya nos hemos dado cuenta que hay una progresión aritmética, ¿no es cierto? Hay una progresión aritmética. Entonces, vamos a ir viendo a ver qué es lo que tenemos de nuestra progresión aritmética. Necesitamos, dice, a ver, el a sub n debe ser igual a un a sub 1 más n-1 por la razón. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Entonces, este sería para nosotros, vamos a tener que ubicar, ¿no? El tiempo que queremos estará por acá, pues. Doce, ¿no? Por acá. Entonces, este sería nuestro primer término, ¿no? Este sería nuestro a sub 1. La razón sería, pues, en este caso, vamos a ir retrocediendo. Entonces, la razón sería menos 2. Y hasta llegar a, ¿a dónde? A esta posición, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que conocemos nuestro a sub 1, que es 28. ¿Qué más conocemos? La razón, que es menos 2. Y también conocemos n, ¿no? Porque de las 12 horas hasta las 23 horas, n es 12. Tenemos que encontrar este valor. Nosotros acabamos de encontrar, pues, cuánto es el a sub 12. Hacemos los reemplazos. Vamos a ver que eso nos va a salir. 1, por la razón, que es menos 2. Nos va a salir 28 y todo ese producto nos va a salir 22. Entonces, esto es 6. ¿Qué significa eso? Que cuando está aquí, ¿cuánto es la diferencia? ¿No? La diferencia es 6. Por lo tanto, 6 minutos. Por lo tanto, el reloj 2, ¿qué hora está marcando? Pues, ¿dónde hay 6 minutos de diferencia? Aquí no, aquí hay 8, aquí hay 6, aquí hay 2. La opción sería la respuesta B. La alternativa B. Vamos a la pregunta 10. En la pregunta 10, dice, un docente propuso a sus estudiantes la siguiente tarea, ¿no? Determina el conjunto solución de la siguiente ecuación. Bueno, el estudiante observa, ha monitoreado el trabajo que están haciendo y observa que uno de ellos está haciendo este trabajo. El docente tiene que retroalimentar al estudiante para que él pueda reflexionar sobre el error que está incurriendo. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para conseguir este propósito? Entonces, nosotros queremos hacer que el estudiante se dé cuenta qué es lo que hizo. Tendríamos que primero ver qué es lo que está haciendo él, ¿no? Antes de empezar a ver las alternativas, tendríamos que mirar, a ver, qué es lo que debió hacer el estudiante, ¿no? Y qué debió hacer el estudiante. Él tiene esta ecuación cuadrática de forma incompleta, ¿no? Lo que debió de hacer es factorizar. Yo factorizo x, ¿no? Y acá tendría x menos 5. Todo esto igual a 0. Y acá recién él podía decir, ¿no? Allá es un 0 o x es igual a 5. Esto es lo que debió hacer el estudiante. Pero el estudiante, pues, dijo, ah, no, esto lo paso al otro miembro, paso positivo, ¿no? El 5x, luego esta x pasa a dividir. Él está tomando, él lo está tomando, no como una variable, ¿no? Él lo está tomando como si fuera un número, ¿no? Entonces, acá hay cierta confusión en él. Incluso hace que se elimine. Se va y dice allá, x vale 5. Entonces, el primero que es una ecuación cuadrática, él debe tener dos respuestas, ¿no? Entonces, solo presenta una respuesta. Hay varios errores que él tiene acá que se están dando, ¿no? Entonces, vamos a, ahora sí, a ver, para que él pueda, este, correcto, ahí nos han escrito en el chat, ¿no? Uno nos dice, a ver, preguntarle, dice, si reemplaza incógnita con el 0, ¿se comprueba la ecuación cuadrática? El 0 será otra solución de la ecuación. Pero aquí, el docente le da la respuesta, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es que el estudiante vea aquí su error, ¿no? Y él se dé cuenta que está, este, no está trabajando correctamente. Entonces, si yo le digo esto, entonces, yo le doy, le estoy dando respuesta. Entonces, esto es una retroalimentación básica. No, no me ayudaría. No estoy haciendo que el estudiante reflexione en la primera, en la primera alternativa. En la segunda alternativa dice, preguntarle, si factorizamos la expresión x al cuadrado menos 5x, ¿cuáles son los factores que se obtienen? ¿Qué valores cognitas se obtienen al igualar cada factor a 0? Ahora, ¿cuáles serán entonces las raíces del conjunto solución? Primero, que acá le está dando ya un camino, ¿no? Mira, factoriza esto, le dice, ¿no? ¿Qué valores te van a salir cuando lo estás igualando a 0? Se le está diciendo, mira, vas a ir así, vas a hacer eso. O sea, acá ya tiene una ruta. Pero no ha tomado para nada en consideración lo que el estudiante está haciendo, ¿no? Entonces, tampoco me va a ayudar. No está trabajando con el error del estudiante. Acá dice, Preguntarle, si una incógnita se caracteriza por representar un valor desconocido, ¿no? ¿Hay alguna condición en esta ecuación que indique que la incógnita no puede tomar el valor 0, ¿no? Es justamente lo que él está haciendo. ¿Qué pasa si esa incógnita toma el valor 0? Porque acá no hay nada que lo restrinja, ¿no? Uno, dos, que en esta ecuación, al ser cuadrática, pues va a tener dos soluciones, ¿no? Luego le dice, ¿es correcto dividir x al cuadrado entre la incógnita cuando esta podría ser 0? Pero, ¿crees que estás descartando ese valor al hacer la división? ¿Por qué? Entonces, él ha hecho cancelación acá, ¿no? Y al hacer esa cancelación, pues ha eliminado la otra solución que tiene esta ecuación cuadrática. Entonces, aquí lo que está trabajando es que le está haciendo al estudiante, ¿no? Que vea lo que ha hecho. O sea, está partiendo del trabajo mismo del estudiante, ¿no? Le está diciendo que se dé cuenta. Y a la vez le está promoviendo a que busque otros procedimientos, ¿no? No le está diciendo, mira, vas a factorizar, vas a igualarlo a 0. No, no le está dando una ruta a seguir. Él se tiene que dar cuenta. Entonces, esas son las razones por las que esta sería la acción pedagógica más pertinente, ¿no? Para conseguir el propósito. La clave es la opción C. Un docente les propone a sus estudiantes la siguiente tarea. Los términos de una secuencia a partir del segundo término se obtienen al multiplicar el término anterior por dos. Si el primer término de esta secuencia es tres, ¿cuál es el quinto término de la secuencia? Entonces, dice, ¿por qué la tarea propuesta por el docente es de baja demanda cognitiva? Hay que buscar la razón por la cual es una tarea de baja demanda cognitiva. Entonces, sabemos que las tareas de baja demanda cognitiva son algorítmicas, son memorísticas, son rutinarias, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ir viendo acá. Y entonces, también sirve a resolver, pues, lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Si dice que el primer término es tres y al siguiente, dice, tú le vas a encontrar multiplicando por dos. Entonces, el siguiente será seis y así sucesivamente. Entonces, acá vas a multiplicar por dos y vas a encontrar el tercer término de la secuencia, ¿no? Y el quinto te dice, ¿no? Entonces, vemos que rápidamente se va a llegar. Entonces, ¿por qué esto es de baja demanda cognitiva? ¿Qué hace que esto sea de baja demanda cognitiva? Muy bien, ahora sí hay mayor participación. Ajá. Así es, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, ¿por qué es una tarea de contexto intramatemático? No necesariamente, hay tareas que están en contexto extramatemático o intramatemático que son, pues, de alta demanda cognitiva, ¿no? Esto no sería una razón convincente, ¿no? El contexto en que se encuentran las tareas, ¿no? Porque para que sea extramatemático o es real, ¿no? O es simulado. Pero puede ser de baja demanda. No, no, no es una razón decir el contexto. No, ahí no, por ahí no va, ¿no? Dice, porque es una tarea que implica usar un procedimiento que ya se ha establecido para encontrar el término solicitado en la secuencia. Efectivamente, ya le está diciendo lo que va a hacer, ¿no? Y es una tarea, pues, más que nada de aplicación. Y cuando algo es de aplicación, es de baja demanda cognitiva. Por eso es que aquí la opción es la B. En la última pregunta, antes de pasar al repaso, dice, ¿Una docente presentó a sus estudiantes una secuencia de figuras? En la primera figura es una flecha vertical hacia arriba. La segunda flecha, una flecha horizontal a la derecha. La tercera, una flecha vertical hacia abajo. La cuarta, una flecha horizontal hacia la izquierda. Y la quinta, una flecha vertical hacia arriba. Luego les pregunto, ¿de qué forma varía la posición de la flecha en la secuencia? ¿Cuál es la décima figura de la secuencia? ¿Cuál es el propósito de aprendizaje involucrado en esta actividad? Esto es lo que me están preguntando. ¿Qué es lo que quiere hacer aquí la maestra? ¿Para qué ha planteado esta actividad? ¿Qué es lo que ella persigue? ¿De qué forma varía la posición de la flecha en la secuencia? Entonces, le está dando aquí una ruta. La primera flecha dice hacia arriba. La segunda hacia la derecha. Vamos a ilustrarlo. La primera flecha va hacia arriba. La segunda flecha va hacia la derecha. La tercera flecha va hacia abajo. La cuarta flecha va hacia la izquierda. Y la quinta flecha nuevamente hacia arriba. Entonces, si nosotros vemos, aquí hay un patrón, digamos, ¿no? Pero que se va a ir relacionando con el orden que tiene la figura, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando acá. Lo que quiere es que el estudiante reconozca ese patrón geométrico aquí en la secuencia. Correcto. Muy bien. La respuesta sería aquí. La alternativa A. Bien. Ahora viene la segunda parte que es el repaso. Me voy a pasar este enlace y en este enlace vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver. A ver. A ver, colega, ingresamos y respondemos por allí. Las preguntas voy a dejar de compartir y me voy a ir también allí. Acá. Vayan ingresando. Voy a abrirlo. Aquí estás. Ajá. Ya están entrando. Perfecto. Ahora yo pude entrar. ¿Cuál es? Ya se debe ver. Acá está. Sí. Ahí está. Listo. Hay varias pizarritas. Vamos desde la pizarra 1. Aquí. Y aquí vamos marcando. Escriban nada más. Con esta herramienta. Escriban su alternativa. La A, la B, la C. ¿Ya? Sí, aquí ya están entrando. Ajá. Vamos leyendo, ¿no? Tenemos esta pregunta. En esta vez el repaso es sobre rúbrica e indicadores de evaluación. Ya hay siete preguntas, ocho preguntas me parece, sobre este tema que ya se ha visto en las clases anteriores. ¿Pueden ver? Todos han ingresado, bueno, han ingresado cinco, diez. Y nosotros somos veintiuno. Los otros once, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Ya está bien. Entonces ya está bien. Interactamos con los once. Perdón, con los diez. Mientras que los once van leyendo la, la, ojo. En esta tecla, colega, mira. Acá en esta que dice te, le pones acá y te das escribir. ¿No? Jala nomás. Y se abre. ¿Ya? Ahí pueden escribir. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos cuatro respuestas. A ver, ahora tendría que cinco respuestas. Muy bien. Mientras van ustedes, voy a abrir el solucionario. Parte dos. A ver, dejo de compartir para, a ver, vamos acá. Sí, ya muchas personas ya están respondiendo correctamente. Solamente para irnos por acá. ¿Dónde estás? Acá. ¿No? Efectivamente, viendo la situación que está presentando en esta rúbrica, cuando dice menciona información explícita, se mencionan datos aislados. Pero el joven, aquí vemos, él ha presentado una conclusión, ¿no? Entonces, cuando él presenta al menos una conclusión, él está en proceso. En logrado es que presenta, elabora conclusiones, o sea, más de una. Y además establece una relación. Entonces, aquí en nuestras alternativas, era la letra B. Lo que estaban, están, este. No, no, ¿dónde está? Acá está ya me perdió. Ah, no, no estoy compartiendo. Acá. Aquí está. ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? De la pregunta 13, la mayoría ya se dio cuenta. Sí, sí, sí. Tanto soy yo se ha dormido en un tonazo. Eder, ¿tú lo tienes, pastillas, eh? A ver. ¿Tú lo tienes, pastillas, eh? Ya está. Ya está. A ver. Bueno, como hemos visto, y como la mayoría está diciendo, si él estuviera en inicio, solamente nos daría algunos datos aislados. Él, él al menos ha presentado, ¿no? Elabora esta conclusión. Entonces, él ha hecho al menos una conclusión, ¿no? Y si él hubiera estado en logrado, pues, él tendría que, además de hacer una o dos conclusiones, él tendría que buscar una relación. Por eso es que nuestra respuesta es la 20. A ver, vamos a ver nuestra pizarrita. La segunda. Ajá. Aquí pueden moverse. La pregunta 14, la pregunta 15. Sí, no se ve nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ya no estoy compartiendo. No, ese no es. Este es. A ver, ¿cómo nos movemos en el YAM? Aquí arriba tenemos este. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, los que han ingresado, acá nos movemos. Aquí está la siguiente pregunta y hay dos colegas que han entrado. Aquí está la pregunta 15, la pregunta 16, la pregunta 17, la pregunta 18, 19 y 20. Ya, a ver, vamos leyendo, ¿no? Acá es para los diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? Algunos lo hacen más rápido que otros. Entonces, aquí, en la segunda alternativa, ¿no? En la 14. Ya tenemos ahí dos respuestas y son, ahí tenemos dos respuestas, tres respuestas. Correcto. Vamos mirando. Y esta misma situación me va a permitir responder también la pregunta 15, ¿no? Acá me dicen, me hablan de esta situación y me pide, pues, el indicador de evaluación. Llego acá, en la pregunta 15, me dice, ¿cuál es el propósito? Tengo la situación, ¿no? Tiene como propósito que los estudiantes obtengan e interpreten la respuesta que resuelva la situación. Entonces, para evaluar ese desempeño, ha evaluado una rúbrica. Y el estudiante le presenta esta resolución. Considerando esta rúbrica, ¿cuál es el nivel de logro alcanzado por el estudiante? Y ahí vemos que ya están, algunos colegas están respondiendo. También por el chat. Ajá. Sí. Sí, podemos también ir colocando nuestras respuestas por el chat. Luego tenemos, en la pregunta 16, dice, el propósito es evaluar que los estudiantes modelen algebraicamente situaciones de la vida cotidiana. Aquí tenemos la situación y la docente, pues, ha hecho esta rúbrica con sus descripciones, ¿no? Entonces, hay un estudiante que le presenta esta representación. Y entonces, ¿qué nivel de logro le corresponde a esta representación que da el estudiante? ¿No? Entonces, sí, ahí veo que ya están respondiendo. Luego tenemos... Así vamos avanzando. Todavía no llegan a la 17. Vamos a la... Nos quedamos en la 14, ¿no? Ajá. Muy bien. Miren. Muy bien. Ajá. Todos están correctamente. ¿No? Esa es la opción. Acá lo que se quiere es que el estudiante pueda, digamos, representar simbólicamente esta situación. Esa es la situación empleando ecuaciones cuadráticas. Hacemos... Dejamos de compartir. Compartimos parte 2. ¿Está? En las preguntas 14, 15, esto es la situación que se está modelando, ¿no? Y tenemos que ver, pues, en la competencia de regularidad, equivalencia y cambio, ¿no? En esta capacidad. Traduce datos y condición. Entonces, tenemos los desempeños de tercer año. Y aquí se ha escondido. Lo que está haciendo el estudiante es que represente, pues, simbólicamente, ¿no? Esa ecuación cuadrática. Y en la pregunta 15, que también ya habían respondido algunos, ¿no? Esto es lo que había presentado el estudiante. De acuerdo a ese trabajo y con esta rúbrica, ¿cómo está nuestro estudiante, ¿no? En inicio es porque no ha encontrado un conjunto de soluciones. Pero él sí ha ido avanzando, mira. Lo que pasa es que él no ha terminado. Entonces, él no está en satisfactorio porque todavía no ha expresado correctamente esa representación simbólica, ¿no? Por eso es la opción B. Muy bien. Ahora vamos a otra vez a nuestra pizarrita. Correcto, muy bien. Ahí avanzamos. Ahora vamos acá, ¿ven? En proceso. Siguiente, en la 4. En la 16. Ajá, ya hay varias respuestas. Correcto. Tiene que modelar esta situación. ¿Y por qué está en inicio? ¿No? Porque acá nos damos cuenta porque él está, dice B, V es la cantidad de agua que hay en el tanque. Esa es la función. T es el tiempo en minutos, ¿no? Pero acá pone el T, correcto. Pero acá también tiene los 100 litros. O sea, él aquí está confundiendo. Y entonces dice, expresa una relación de igualdad entre variables que no cumplen con las condiciones del problema. El problema es cuando dice el T es el tiempo. Y estos 100 corresponden a litros. Y él aquí está haciendo confusión. Por eso es que es la alternativa A. Él está en inicio, ¿no? Vamos a la pregunta 17. ¿Bien? Aquí en la pregunta 17 vemos dos respuestas. Acá ya salió, ¿no? La B y la C. Pero más han respondido en la B que en la C. Dice, lea la siguiente situación y responda las preguntas 17 y 18. Entonces acá tenemos, dice, tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Interpreta información de un gráfico circular estableciendo relaciones entre porcentajes y fracciones. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos los productos A, B, C, D, E, ¿no? Y aquí tenemos, pues, la maestra lo que está presentando, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo lo va a evaluar? Dice, en inicio, pues, es porque le va a poner información explícita del gráfico, ¿no? En proceso porque va a elaborar conclusiones que implican comparaciones entre sectores. Tenemos el sector A, el sector B y el total usando porcentajes. En logrado, elabora conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total usando porcentajes y fracciones, ¿no? Entonces vamos a nuestras alternativas, ¿ya? Y vamos ahora sí a analizar con la respuesta. Dejamos de compartir acá y compartimos el solucionario. Esta es la pregunta 17. Ya la hicimos aquí, ¿no? Nos dice relaciones entre porcentajes y fracciones. Entonces, si nosotros tenemos esta situación, recordemos que la fracción tiene cinco significados, ¿ya? Comparte todo, que es lo que trabajan desde el nivel primario, como cociente, como medida, como operador y como razón. Esta es la que menos se trabaja y es la que nosotros debemos de apuntar, ¿ya? Luego, aquí van a ver algunas, el docente va a indicar que observen el gráfico y que hagan algunas conclusiones, ¿no? Entonces, cuando está en inicio es porque va a repetir lo que está en el gráfico. Va a ser una lectura explícita nada más, ¿no? En cambio, cuando está en proceso va a elaborar al menos una conclusión, va a hacer comparaciones entre los sectores, pero dice que solo va a utilizar porcentajes, ¿no? Entonces, aquí está trabajando a la fracción como parte todo. En cambio, en logrado es que va a elaborar conclusiones, va a comparar, hacer las comparaciones, pero no solamente se va a quedar en porcentajes, también va a ir a las fracciones, ¿no? Es la pregunta 17, ¿no? Es la pregunta que había dos respuestas, ¿no? Entre la B y la C. Ahí es donde habían marcado, ¿no? Dice, la docente está interesada en plantear la descripción del nivel destacado. O sea, aquí le tiene que dar otro significado a la fracción, ¿no? Y entonces, algunos han marcado la opción B y otros han marcado la opción C. O sí. Y entonces, la respuesta es la B, pero veamos. Dice, estas comparaciones entre los sectores y el total. O sea, al comparar los sectores entre sí, va más allá porque va a utilizar la fracción como razón. En cambio, acá, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí dice, elabora conclusiones que implican comparación entre los sectores y el total. Va a utilizar porcentajes y fracciones, pero además va a encontrar ángulo, que va a representar el gráfico circular. Entonces, aquí no estamos evaluando de cómo va a encontrar esos ángulos. O sea, no le vamos a aumentar un tema más y decir, pues, allá. Porque yo le estoy aumentando otro tema, esto va a ser en destacado. Lo que yo tengo que darme cuenta es en el uso que le doy a esto, al trabajo que se hace con las fracciones. Y lo estamos trabajando en esta parte que es como razón. A ver, regresemos a nuestra pizarrita. Ya está la 17, la 18. Ya están respondiendo, ¿no? ¿Cuál es el nivel alcanzado por el estudiante? ¿Logrado? ¿Correcto? Bueno, en la 19. En la 19. Ajá, tenemos acá dos. Hay dos. También han marcado dos alternativas, la A y la B. Vámonos a la 19. Entonces, le hacemos a la pregunta 19. ¿Ya? Pregunta 18. Aquí está la pregunta 19. Dice, una docente plantea la siguiente situación para recoger información, ¿no? Aplica un, dice una encuesta a un grupo de personas, ya está, para ver las mascotas que son de preferencia. Y le pregunta, Rosa, dice, por el porcentaje de personas encuestadas que prefiere el perro como mascota. Ella responde que es el 15%. Dice, ¿por qué la respuesta de Rosa no es correcta? ¿Cuál es el indicador de evaluación que se corresponde con la situación planteada? Bueno, en este caso, lo que nos está describiendo esta situación es el supuesto en el cual la docente busca que se justifique, ¿no? Entonces, ¿por qué no es correcta la respuesta que está dando Rosa? Porque ella está estableciéndolo, pues, entre el número de personas que hay acá, ¿no? Y lo que se quiere es que ella pueda interpretar esto del porcentaje. Entonces, por lo cual se concluye que el indicador que más se ajusta a esta situación es que justifica el significado del porcentaje diferenciándolo de una cantidad. Ella todavía no está pasando, ¿no? Se ha quedado en esta parte. Se ha quedado acá como cantidad. ¿Listo? A ver, la última. En la 20. En la 20. Ajá. Todos están, bueno, los que han llegado, la opción correcta. Tenemos aquí una sesión de aprendizaje. Aquí tenemos la encuesta. Dice, y a partir de estos resultados, se quiere formular una pregunta para recoger acerca de este indicador de evaluación. Emplea estrategias de cálculo para resolver problemas que involucran operaciones con expresiones porcentuales. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para recoger información de dicho indicador? Entonces, eh, acá dice, eh, la cantidad de estudiantes que consumen a diario una o más frutas, ¿en cuántos puntos porcentuales supera a la cantidad que no lo consumen? Entonces, eh, esa es la alternativa. Veamos aquí en la última parte y ya vamos con el tiempo fuera. Entonces, acá la más pertinente tendría que ver aquella tarea, pues, que sea de más, que le va a implicar, pues, más, movilizar más capacidades, ¿no? O sea, que tenga más demanda cognitiva, ¿ya? En realidad, nosotros no resolvemos el problema, sino analizamos cuál de esas opciones tiene mayor demanda cognitiva. Entonces, en la primera alternativa solo hace cálculos. En la segunda hace cálculos, pero hay un poco más de dificultad, digamos, ¿no? Pero en la tercera ya no, en la tercera ya tiene que hacer esos cálculos, pero lo va a hacer como una estrategia para que resuelva el problema y luego va a comparar, ¿no? Los que consumen fruta con los que no consumen fruta, ¿ya? Por eso es esta la respuesta. Entonces, bien, colegas, sí, ahí he visto la participación de un buen grupo. Vamos a dejar de grabar.